What's up clientes, ahorita amigos estoy aquí en el aeropuerto, estoy esperando mi vuelo, la verdad que he tenido una pésima mañana, mi vuelo se canceló, tuve que llamar, estuve en espera por horas, fue un relajo amigos, muy temprano que me levanté, lo bueno que ya pude hablar de esto, ahorita ya estoy esperando mi vuelo, así que bueno amigos, acompáñenme en la aventura de hoy, vamos hacia Cancún el día de hoy y sigamos hermanos. Música Bueno amigos, acabo de llegar aquí al hotel y bueno, tuve un problema en el aeropuerto de que no hay Uber, aquí el Uber está prohibido, los taxistas no los dejan, se los agarran a madrazos, no hay Uber amigos, así que me salió super caro llegar aquí al hotel, en un Uber me salía que me iba a costar del aeropuerto aquí en 200 pesos, en taxi me salió 800 pesos y no hay Uber, así que bueno, va a ser un problema eso amigos, porque me van a querer cobrar carísimo, pero miren esta vista amigos, miren esta vista que bonito, ya está escureciendo, pero miren que bonito se mira la playa, aquí tengo una alberca, al rato voy a mirar la arena, dice que la arena está muy bonita. Bueno amigos, les voy a enseñar como está aquí por dentro de todo, es el hotel que me voy a estar quedando, dos camas, al rato va a llegar mi prima, se va a quedar en otra cama, un jacuzzi amigos, eso es lo que me encantó, que tenga un jacuzzi en este lugar, está muy padre, un lavamanos, por acá está el baño, un buen espejo, y pues no es un lugar muy grande, así como muy lujoso esto, pero pienso que va a ser cómodo, lo que me gustó es de que miren, una botellita, la verdad que no tomo yo vino, pero bueno, te lo ofrecen es lo bueno, por acá está el refri, con cualquier cosilla que quieras por ahí, miren esto, miren esto, no sé cómo funciona, pero aquí están las botellas, por acá sale, no sé cómo funciona, al rato lo investigo, está padre amigos, está padre, mi prima llega a la zona, su vuelo llega aquí a las 11 de la noche, así que por ahorita voy a comer algo, y luego lo voy a bañar, y vamos a ver qué hacemos el día de hoy amigos, hoy de plano no es mi día amigos, toda la mañana me la pasé batallando por el vuelo, luego el Uber, y luego resultó que ahorita que estaba abriendo mi maleta, se me hizo raro que no tenía un candadito, yo le había puesto un candado, dije pues cualquier cosa, verdad, bueno, me fijé, no estaba, dije porque no tiene el candado, yo pensando, bueno, quizás si no se lo puse, han dado las carreras, el último no se lo puse, si se lo puse amigos, y bueno, la noticia de que me encuentro, me estoy pillando mis cosas, no está mi cámara, tengo una cámara para grabar, no está mi cámara, me parece que me hacen falta unas camisas, de hecho hasta unas pinches camisas se llevaron, pero lo que se me hizo raro, lo que se me hizo raro, es de que no se llevaron la laptop, la laptop si ya está aquí, se llevaron unas camisas, no me he fijado bien, me tengo que acordar bien todo lo que tenía, una cámara, se me hace que unas memorias, pero bueno amigos, miren como quedó este pinche, ese era el candadillo que le había puesto, lo abrieron amigos, y para el colmo, lo dejaron ahí adentro, lo dejaron ahí, ahí nomás cuando estoy moviendo, dije wey, pues si tengo mis cosas, y ya descubrí, que bueno, me han robado amigos, de hecho si me robaron, que gran decepción, que gran decepción, no sé, trataré de llamar a la aerolina, o algo, va a ser otra vez, andar en la pinche línea llamando unas horas, horas ahí, bueno amigos, lo bueno que estoy en el paraíso, trataré de relajarme un poco, olvidarme de este, de este, pues, esa mamada wey, me robaron wey, que mamadas en esas, ahorita acabo de ordenar algo de comida, así que lo que ocupo es comer algo, relajarme, respirar profundo, y pues, que estas cositas no me arruinen las vacaciones, así que, acaba de llegar la comida amigos, creo que esto me va a ayudar a pasar este, este mal momento amigos, miren, un buen pollito, de postre, un rico flan amigos, esto me va a ayudar, creo que es lo que ocupo, relajarme, comer, agarrar un trago, así que bueno, al rato les voy a enseñar, a ver si puedo ver que hay por aquí, no conozco Cancún, al rato que ya hay mi prima, al rato les voy a enseñar más cosas amigos, así que, bueno, ahorita voy a comer. Ven aquí a la azotea, aquí en la azotea tienen un bar, y bueno, me agarre una bebida amigos, este es un whisky sour, es una bebida con whisky, limón, entre otros ingredientes, sabe muy rico, también me agarre, miren, lo que tienen, unos camaroncitos, amigos, por allá de aquel lado amigos, por allá de aquel lado es donde están los antros, a ver si un día estos mañana, a ver si vamos a verlos, mi prima va a llegar unas horas más, la estoy esperando, por de mientras, de mientras me estoy relajando un poco, a gusto amigos, a gusto, a gusto, ocupo relajarme después de este mal día, me lo merezco. Ya de noche amigos, bonita, se me ha hecho la playa, por allá está la zona de los clubs, ya está la zona del desmadre, no hay nada, no hay nada de gente, nada de gente, igual, toda esta zona es la zona de los hoteles. Ahorita estoy relajado amigos, mirando la película de Kung Fu Panda, jajajaja, si amigos, de hecho, miro películas de niños. Voy a comenzar a llenar el jacuzzi, porque, vamos a ver, al parecer el agua, ya está caliente, si mira, como que va a durar un buen rato llenarse, así que bueno, para que vaya estando calientito, se va llenando, vean que padre esto, de hecho ya se puso un poco fresco, el día de hoy, está haciendo algo de aire, así que ya me puse el suéter, me dio un poco de frío, pero bueno, ya está llenando esto, vamos a ver qué tal, vamos a ver, tengo tiempo que no me meto en jacuzzi, así que creo que va a estar padre esto. Ya voy llegando a mi prima, está aquí abajo, me acaba de avisar que ya voy llegando, y miren mi pelo, como se me pone chino, con esta humedad amigos, ya vamos llegando, vamos llegando, va llegando mi prima, ya por fin se me va a quitar algo, lo aburrimiento, porque ya me está aburriendo yo solo aquí, no conozco nada. Cuento que ahorita ya está cerrado todos los bars, ya no a la una cierran todo, aquí del hotel, y pues bueno, tenemos algo de beber, en la habitación, y estoy en busca de hielo, aquí dice, hielo, hielo, para acá, pero no miro dónde. Ya está mi prima en el cuarto, ahorita tratamos de encontrar unos bars, y bueno, encontramos aquí el hielo por fin, y ya estamos tratando de averiguar esto con mi prima, cómo se puede tomar esto, a ver, no sabemos, a ver, ahora intento, a ver, me dijeron que, ¿cuál quieres? ¿el whisky, ah? a ver, esas, no, ¿cómo? así ya tienes que apretar, ahí está, ya voy a hacer, aquí estamos disfrutando un poco de una bebida, y la vista del mar, no se alcanza a mirar amigos, pero por allá, la luna da el reflejo al mar, mira bonito, pero con la cámara no se refleja tanto, las burbujas, vamos a ver si funciona este pedo, y siempre que yo hacer esto, agarrar, el pinche, burbujas, vamos a ver si funciona, ahí está, y bueno, vamos a ver si no se empiezan a caer tanta, tanta pinche espuma, miren, se hicieron de más, el hombre, el hombre espuma, bueno amigos, ahorita son las 5 de la mañana, y a mi prima se le antonaron unos cigarros, así que, vamos a esta búsqueda, de unos cigarros, a ver si podemos encontrar a esta hora, una farmacia, un abuso, o no se, aquí, estamos consiguiendo, los cigarros, porque, bueno, es, es algo que se tiene que hacer, a las 5 de la mañana, ahorita, el problema amigos, es de que, estamos con un Uber, y el Uber, está cagando del miedo, por los taxis, es que aquí las taxis, está muy cabrón, en la zona de estas, los taxis, y el Uber, y bueno, ahorita, el Uber anda como con miedo, no quieren ni hablar, porque, tiene miedo, que le ponen una vergüiza, a los taxistas, bien, como pueden ver, esto que está aquí, fue de un huevo, que le acaban de aventar, los taxistas, aquí la situación, de los taxistas, el Uber, está muy cabrón, no quieren a los Uber, aunque los Uber, son más chingones, yo apruebo los Uber, amigos, miren, bueno amigos, por fin pudimos aventarnos, esta misión, con el Uber, el Uber estaba con mucho miedo, porque, los taxistas, se los pueden madrear, es un robo, los taxistas, ahorita, de la ida, que fuimos a la tienda, me hubiera cobrado, un taxista, unos 400 pesos, el Uber me cobró 100 pesos, así que es una gran diferencia, y bueno, ya voy a dormir, son las 5 de la mañana, la verdad, que tengo que descansar, ahorita en California, fueron las 5, son 3 horas de diferencia, fueron las 2 de la mañana, así que es por eso, que no tengo tanto sueño, porque son 3 horas de diferencia, pero bueno, tengo que acostumbrarme, nada, voy a estar aquí unos días, bueno amigos, ya sabes, dale like al video, suscríbete si no lo has hecho, activa las notificaciones, para que no te pierdas ningún video, y bueno, esto fue todo por hoy, nos vemos para la próxima, y... ahora no hay flamas amigos, ahora no hay flamas, y... goodbye.